Algo que sí le sale muy bien al señor Mecansoganso es hablar por horas en su mañanera, para poder convencer a los ciudadanos de que todo está muy bien. ¿Pero qué pasará si llega la parlanchina Claudia Sheinbaum? ¿En verdad tendrá el manejo y el templo necesario para armonizar lo que pasa en el país aunque todo vaya mal? ¿O por fin Sheinbaum sabrá que no fue tan fácil llegar a Palacio Nacional? Y miles, miles de litros de saliva para adoctrinarnos. La frase es un honor estar con Obrador, es muy popular para los ciudadanos, pero en verdad estarán contentos con todo lo que pasa en el país, porque una cosa es querer a Andrés Manuel, pero otra cosa es no quererse dar cuenta de que tiene grandes errores. Porque si lo que en verdad queremos es que a todo nos vaya bien, le debemos exigir y no solo aplaudir. Con un discurso delirante, narcisista y autoritario de que vivir pinche es un honor. El sexenio de Andrés Manuel ya se está acabando y los resultados para poder cubrir el desabasto de medicina aún no ha llegado. Esto es muy importante que lo cumpla antes de que se vaya, porque lo que más nos importa es tener salud. Pero en el gobierno de la 4T esto no ha sido nada fácil, porque Andrés hizo una transformación con las farmacéuticas que solo nos derrumbó. ¡No volan para los medicamentos de todos nuestros enfermos! Andrés sí tuvo mucho cash para poder cumplir con sus grandes sueños. Un tren, un aeropuerto y una refinería. Aquí no importaba cuánto dinero se necesitaba, porque Andrés sabía que este sería su legado. Pero para su mala suerte, estas obras no están a la altura de lo que costaron. Y esto solo refleja que la 4T del señor ya sabes quién, no sabe lo que hace. Hubo marmaja para la mula refinería que no refina, para la central avionera de Rizaloca y para el trenecito depredador. El señor Obrador ya se va de Palacio Nacional y todos le deberíamos de pedir cuentas de su trabajo. Pero él siempre convence a todos repitiendo el mismo discurso de hace años. Todo está muy bien, nosotros no somos iguales, amor con amor se paga, ya se terminó la corrupción y no se debe de mentir, no debemos de robar y no se debe traicionar. Pero sin duda, él sabe cómo darle a sus ciudadanos a tole con el dedo. ¡El gobierno que no miente, que no roba ni traiciona! ¡Ajá! El 2024 será el último año del señor ya sabes quién, como líder del país. Y es que millones de ciudadanos estarán muy tristes porque el señor Andrés dejará Palacio Nacional. Pero tal vez sea lo mejor, que él se vaya sin mirar atrás, porque lo que intentó resolver solo lo empeoró. Lo que intentó construir incluso lo dejó peor. Y para rematar, lo que intentó transformar solo lo derrumbó. ¡2024! ¡El último año del diosito macuspano en la presidencia! Este sexenio era el que más ilusionaba a los ciudadanos, porque Andrés prometía que todo iba a mejorar. Pero año con año nos dimos cuenta que todo era igual. Y sí, la verdad llegaron algunos apoyos que son muy buenos, pero esto no es suficiente para que el país tenga bienestar. Lo que se necesita es un gobierno que cumpla con la salud y la seguridad, para que todos podamos avanzar. ¡Pero este sexenio ha sido infame! Ahora que se vaya Andrés Manuel de la 4T, ¿quién podrá ser capaz de brillar con luz propia? Porque todos se cuelgan de él. Pero ahora que él se retire en el 2024, sabremos quiénes valen la pena del partido morena. Y quiénes no dan el ancho para seguir representando a todos los ciudadanos. Pero algo me dice que Sheinbaum tendrá muchos dolores de cabeza. Sin su protector, el señor ya sabes quién. Este gobierno de pacota nos ha querido engatusar con un gabinete de cartón. Diputados de plastilina, senadores de trapo rellenos de borra.